No queremos consejos de nadie Hemos cruzado 12 países, 12 fronteras Para que no venga a decir que Estamos en el mismo grado Pero no en el mismo nivel ¿Sabes por qué? Porque estamos en USA, estamos en USA, estamos en USA, estamos en USA, estamos en USA Los baby jungle, los baby jungle Los baby jungle, baby jungle, baby jungle, baby jungle, baby jungle Llegamos los baby jungle, ¿sabes cómo es que la bongo? Buchi perra, hagamos por ahora, no me bongo Venimos de la selva, por eso me abongo A que cierra en la frontera y después de este combo Para Nueva York llegamos con la pampara Y este frío está como para una empana Con las carnes por dentro y por fuera, correa Porque también USA, también USA, también USA, también USA, también USA Mira los baby jungle, estamos aquí relajaditos, muchachos, mire Aquí está el policía, mira, relajaditos El policía, mira, el policía, policía Y ahora y a mi compañero de trabajo ¿Quién le dice algo? Los venezolanos chocones Gana de pendiente la vida de los demás Es el ratito, papi Ubique si policía, mira el policía Ubique si los López Pichón Gol López Pichón Gol Ubique si los chocones